La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. El Evangelio de estos días nos permite preguntarnos por qué y para qué somos discípulos del Señor. Sabemos que lo somos, somos discípulos de Jesús por el bautismo, para anunciar el reino de Dios, para anunciar el mismo mensaje de Jesús, de caridad, de fraternidad, de amor. Y nos da algunas instrucciones específicas para que las tomemos en cuenta en nuestro trabajo evangelizador. Por eso el Evangelio de este día de Mateo, capítulo 10, versículo 16 al 23, Jesús de cierta manera nos recuerda de las dificultades que vamos a encontrar en este trabajo del anuncio del reino de Dios. Por lo cual, por ellas, estas dificultades no debemos abandonarlos, sino asumirlo con la ayuda de Dios. Es el mensaje del Evangelio de este día. Confiar en el Espíritu Santo, que guiará nuestros pasos, que nos dará las palabras que debemos decir y cómo debemos decirla, cómo debemos anunciar el reino de los cielos. Jesús nos dice que nos enviará como ovejas entre lobos. Se nos van a presentar las dificultades, vamos a tener las persecuciones incluso, las dificultades para anunciar. Y es allí donde nosotros debemos ir contra corriente para mostrar la alegría del Evangelio, para mostrar que nosotros somos enviados por Jesús e inspirados por el Espíritu Santo para dar el amor de Dios Padre a nuestros hermanos. Así que ante las dificultades de nuestra vida, ante las dificultades que se nos pudieran presentar, recordemos las palabras de Jesús en el Evangelio. No se preocupen por lo que van a decir, ni cómo lo van a decir, ni qué van a hacer. ¿Por qué? Explica Jesús en el Evangelio. Porque el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Debemos tener entonces una disposición en el corazón para amar a Dios y para abrir nuestro corazón a Dios, para que seamos guiados por su Espíritu Santo, para que nuestras responsabilidades como cristianos de anunciar el reino de los cielos no se vean torpecidos ni por nuestro miedo, ni por las adversidades que se nos presenten en el mundo de hoy. Es el Espíritu de Dios que nos anima a anunciar el reino de Dios. Que Dios les bendiga. ¡Gracias!